¡Hola! El día de hoy ya estamos pasando el espectacular y de hecho está con nosotras nuestra gran amiga Miriam, quien nos va a ayudar a conocer más de la seguridad y tecnología, que es lo que necesitamos, miren, en estos tiempos más aún, ya que la delincuencia, los robos, definitivamente se van acrecentando. ¿Cómo está Miriam? Bienvenida. Muy buenas tardes, señorita Jenny. Señorita, muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente aquí, como usted lo mencionó, los viernes tecnológicos y de seguridad, ¿no? Bueno, he traído lo que son los productos netamente de la marca Tawa, y bueno, hay que partir de la importancia que es la seguridad electrónica, ¿no? Definitivamente. Hoy en día, no tanto en nuestro país, en nuestra ciudad, como a nivel mundial, la inseguridad y la delincuencia, lamentablemente, ¿no? Se ha incrementado. Se ha incrementado. Bueno, partiendo de ahí, se puede decir que la seguridad electrónica es muy importante, tanto para hogares como también para empresas, ¿no? Y hoy en día, gracias a la tecnología, yo pienso que estamos al alcance de poder tener tanto desde... Esa tranquilidad que buscamos, ¿no? Claro que sí, ¿no? Esa tranquilidad que buscamos. Y definitivamente, como tú lo dices, Miriam, por ejemplo, podemos apreciar esta gran marca, que de igual manera es muy reconocida a nivel mundial, y que la tenemos, por supuesto, gracias a Cicetech Seguridad y Tecnología, que no te olvides, estamos ubicados en Avenida Giraldez, 274 en el tercer nivel, en el stand 123 en Huancayo. Podemos encontrar, por ejemplo, esta cámara de seguridad, que seguramente es para exteriores, ¿correcto? Sí, mire, justamente lo que es la cámara, esta cámara es una tecnología y se le conoce como cámara TIOC, ¿ya? O muchos también lo conocen como cámara policía, porque tiene lo que es la luz. Ahí está, mira, esas son las lucecitas, ¿no? Sí, esas son las lucecitas del color azul y color rojo. Bueno, esta cámara es netamente de disuasión activa, ¿no? ¿Por qué? Porque trae lo que es luz LED y trae lo que es ya la sirena y lo que es el audio bidireccional, ¿no? O sea, trae todo en uno. Tres en uno. Tres en uno, ¿correcto? Esta sirena que es importante también. Sí, porque justamente como le menciono, es de disuasión. Generalmente esta cámara es para, ¿no? Este, por ejemplo, lo puedes poner en la parte exterior de tu casa y tú puedes configurarla para que esta cámara de tal hora a tal hora pueda lanzar lo que es... Una alarma. Expongas tu integridad también, ¿no? Eso. No necesitas salir. Porque eso es cierto, por eso. Muchas veces, señores, el caso de tener las cámaras de seguridad, pues es como que tú puedas ver que hoy están ingresando los delincuentes, pero ¿qué haces? En ese momento no vas a salir a exponerte, ¿no? Claro que sí. Entonces es mejor mandar una alerta. ¿Cierto? Sí, y justamente es... Todas nuestras cámaras, hoy en día también gracias a la tecnología, desde el modelo más básico, la marca Tawa te permite lo que es esta inteligencia artificial, ¿no? Eso. Se le conocen como la tecnología Wissens, ¿ya? Te permite ya desde un modelo Cooper, que se le conoce, lo que es la inteligencia artificial, reconocimiento facial, lo que es reconocimiento vehicular. Ya viene, ¿no? Está claro. Entonces, en cuanto a costos, a precios, podemos, yo pienso que ya cualquier persona lo puede adquirir, tanto para su hogar o para su negocio, ¿ya? Y bien sabemos que como distribuidores, señores, pues tenemos los precios realmente accesibles para todos ustedes. Y no solamente hablamos de estas cámaras de seguridad externa que podríamos tener, sino que también hablamos de la seguridad interna en casa. Porque de repente tenemos los bebés en casa, tenemos a los sobrinos, tenemos a la mamá, el papá, de repente que están un poco delicados. Y yo creo que con una cámara de seguridad interna podríamos tener también supervisados, vayamos a decirnos, durante todo el día o el rato que podamos salir. Sí, mira, lo que es la marca Dawa, como le vuelvo a mencionar, se puede configurar en cualquiera ya de tus cámaras, ¿no? Tanto en una cámara externa como en una cámara interna también se puede configurar para que puedas tener ese respaldo, ¿no? De una alerta. Porque hoy en día, como todos sabemos, trabajamos y muchas veces dejamos la casa sola, ¿no? Eso. Entonces, ya no necesitas, como dice, estar ahí. Claro. Ya no vas a estar preocupado, ¿no? Ya no vas a estar preocupado. Ya tengo que volver, ya, Dios mío, desesperado, porque no sé qué está pasando. No, porque vas a tener tu cámara y vas a poder visualizar desde donde estés. Sí, claro que sí. Se puede visualizar mediante el aplicativo. Y el aplicativo que maneja la marca Dawa es un aplicativo muy fácil, muy amigable, muy fácil de usar, de manejar, ¿no? Y también recordarles, señores, que con la empresa Cicetech tenemos toda la distribución para todos los amigos que estén en este rubro de la seguridad tecnológica para que puedan capacitarlos también de igual manera y puedan hacer un servicio espectacular. De repente hay lugares que se necesitan muchas cámaras y se puede hacer también ese servicio, ¿verdad? Sí, mira, Cicetech es una empresa huancaína y estamos aquí incursionando en el tema de seguridad electrónica, ¿no? Exacto. No solamente de cámaras, también tenemos muchas más soluciones que vamos a ir presentando. Poco a poco. Poco a poco. Bueno, hago la invitación a todos nuestros amigos técnicos e instaladores. Eso. Que si desean aprender en el rubro de cámaras de seguridad, cuenten con nosotros, con Cicetech. Nosotros brindamos lo que son capacitaciones, asesoramiento y sobre todo el precio exclusivo para técnicos, ¿no? Precios distribuidor. Precios distribuidor, señores, para que puedan realmente tener la calidad, orientación, seguridad y mucho más. Y las diversas marcas, no solamente estamos con la marca Tawa, ¿cierto? Sino que tenemos diversidad de marcas a unos precios increíbles, asesoramiento y mucho más. Acércate, mi amor. Y eso siempre aprovechando nosotros, Miriam, la gente que vaya, escúchalo bien. Si tú necesitas cámaras de seguridad o estás en este rubro y quieres los mejores precios, simplemente tienes que acercarte a Cicetech y nosotros automáticamente, señores, van a tener ustedes un descuento adicional llegando a nombre del programa y así puedan tener la seguridad que necesitan y estar tranquilos, en realidad no estar preocupados ni nada por el estilo y, por supuesto, estar ingresando a la tecnología, pues, porque ahora nos da muchas facilidades, ¿verdad, Miriam? Sí, claro que sí. Como dice la señorita Jenny, para todos nuestros amigos instaladores que nos visiten a la tienda a nombre del programa, van a tener un descuento adicional, ¿no? Adicional a su paquete o al kit. Asimismo, quería informarles que todo el mes de noviembre, que ya se viene el mes de noviembre, estamos regalando por la primera compra de cualquier paquete y de cualquier marca, no solamente en cámaras de agua, sino en las otras marcas que también ofrecemos como disfrutores, ¿no? Y se van con su regalo. Sí, claro que sí, tienen un regalo exclusivamente para nuestros amigos técnicos e instaladores. ¡Qué espectacular! Así que, mi amor, tú ya no andes por otros lugares. Vámonos a Cicetech, ya lo sabes, Avenida Giraldez 274 en el tercer nivel y, por supuesto, en el stand 129, llama. De igual manera, los números telefónicos que tienes aquí en pantalla y haz tus pedidos, ya, mi vida, y haz que la tecnología y la seguridad esté en tu casa, empresa, negocio o también la puedas brindar.